¡Vámonos! Tengo que bañar a las niñas. ¿Y 52? A las 9 yo me voy. Señores, no subí, solamente yo. Vámonos, mira. Un, dos, tres, y... Yo cantaré porque tengo los días contados. Yo cantaré para hundir el delito en la llaga. Yo cantaré porque el cante nos salva a los gaticanos. Yo cantaré para abrir o cerrar según llame a tus viejas murallas. ¡Ah, viejas murallas! Un, dos, tres, y con amigos ladrones. Con rosas muertas y legionarias mascotas. ¡Ay, tú solo dime día y hora, amantísima señora! Y estaré con un disfraz y una copla. Yo cantaré porque mi madre, mi madre... ¡Ay, ay, me dio la luz por febrero! Para jugarme esa vida, compañero. Para que los gritos de rabia no cubran tu sangre. Yo te cantaré. Yo cantaré porque prefiero ser un payaso o un emburcero. Porque tu risa, gobierno, esa risa le da miedo. Yo cantaré cuando te pierdas. Cuando seas tú y otro poeta. Lloraré por la cabeza como otros ya lo hicieron. Yo cantaré para que regresen. Tú, criaturita, de esos peces que se fueron a otro mar. ¡Ay, ay, ay! Yo te cantaré para que puedas lo que escribo. Para remover todo lo que digo. Peces en mí si no cantaré. Yo te cantaré cada noche. Desde los silencios del alma. Yo te cantaré, mi reina. Mientras que tenga conciencia. Y mi guitarra. Y mi guitarra. Y mi guitarra.